... Buenas noches y bienvenidos. El Ayuntamiento de Benalmádena acogió el viernes la segunda reunión de la Mesa Político-Técnica para el plan del día después que alcanzó nuevos acuerdos como dar apoyo fiscal a autónomos, modificar la movilidad o subvencionar la tasa de basuras hotelera. El alcalde Víctor Navas y la concejala Encarnación Cortés mantienen un encuentro con los empresarios de playas para informar sobre las líneas de acción que están siguiendo y garantizar el apoyo del equipo de gobierno a este sector. Y Victoria Sabino nos acompaña en una visita virtual a través de las distintas colecciones que se encuentran en el Museo Precolombino en el Día Internacional de los Museos. La Mesa Política y Técnica para el plan del día después acuerda nuevas medidas de apoyo fiscal a autónomos y la subvención de la tasa de basura hotelera, a la vez que prolonga el cierre de mercadillos y modifica la movilidad en favor del peatón. El viernes tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa de Trabajo Política y Técnica para la elaboración y la aplicación del plan del día después. La Mesa, que ha contado con la presencia de representantes de Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos, ha debatido las propuestas planteadas por cada partido, alcanzando el consenso en todas las medidas y decisiones tomadas. Entre otras, se ha propuesto destinar el 20% del superávit a servicios sociales, mantener las inversiones para el impulso del plan de obra municipal, realizar un esfuerzo extraordinario en campañas para atraer turismo nacional y centrar las nuevas subvenciones y ayudas en las necesidades reales y urgentes detectadas. Estas medidas han contado con el apoyo unánime de los partidos presentes. El pasado viernes nos volvimos a sentar todas las fuerzas políticas representadas en el plenario del Ayuntamiento de Benalmádenas, a excepción de Vox, en el marco del pacto por la reactivación y reconstrucción de Benalmádenas. Y desde el área económica de la institución, hablamos de la tesorería y la intervención municipal, se nos adelantó que los ingresos municipales referentes o relativos al mes de abril han caído en un 95%, todo ello a consecuencia de la política de alivio fiscal y aplazamiento de deudas puestas en marcha por este Gobierno. Y se nos hizo un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. También se informó a la mesa que gracias a las políticas económicas que hemos llevado a cabo durante los últimos años, y hablamos de la eliminación del déficit y la deuda municipal, hoy podemos afrontar con garantías la recuperación económica y social de Benalmádenas sin comprometer la viabilidad económica de la institución. Las áreas de intervención y tesorería han realizado un llamamiento a la prudencia en la administración de los recursos económicos del Ayuntamiento, así como la puesta en marcha de iniciativas de ayuda. Tesorería ha informado que el pasado abril se registró un 95% de descenso en los ingresos del consistorio, motivado por las políticas de alivio fiscal como la bonificación y aplazamiento de impuestos con las que han frenado el impacto de esta crisis sanitaria en la economía local. La gestión económica del equipo de Gobierno durante los últimos años ha dejado un remanente positivo que garantiza estabilidad presupuestaria hasta finales de año, pero deben ser prudentes en el control de los recursos financieros municipales, ya que se espera que el gasto público aumente durante los próximos meses como consecuencia de la crisis sanitaria. Por ello, la Mesa ha puesto el acento en medidas de apoyo económico que repercutan en el beneficio de toda la ciudadanía, teniendo siempre presente el alcance de los recursos económicos de la administración local. Los representantes de cada fuerza han acordado medidas de apoyo fiscal a los autónomos, vinculadas al mantenimiento de la actividad y el empleo, una subvención a la tasa basura hotelera y se ha acordado la puesta en marcha de un bono social para la adquisición de productos de primera necesidad, cuyos beneficiarios serán elegidos conforme a la baremación realizada por los técnicos de bienestar social. Además, se ha acordado prolongar el cierre de mercadillos y parques públicos como el de La Paloma una semana más y todas las fuerzas políticas han dado el visto bueno al decreto que modifica la movilidad en el municipio para otorgar más protagonismo al peatón. Ni 60 medidas sin concretar, ni brindis al sol, ni bajadas masivas de impuestos, lo que se nos pide es responsabilidad y sentido común. Por ello creo que en la mesa se trabajó concienzudamente de la mano del área económica del Ayuntamiento de Benalmádena, volvemos a hablar de la intervención y de la tesorería, y que se decidió mantener y aumentar la cobertura social a familias vulnerables de Benalmádena, continuar con el plan de inversiones y obra pública, continuar con las medidas fiscales y de flexibilización puestas en marcha hasta ahora, continuar con una campaña potente de promoción turística de la ciudad y aumentar el gasto público en el mantenimiento y desinfección de nuestros espacios públicos. Igualmente, se trabajó en medidas que ya estábamos estudiando y que la mesa ha decidido apoyar en su conjunto, como son la convocatoria de una línea de ayudas para autónomos y empresas del sector turístico o subvenciones a la basura hotelera o la puesta en marcha de un bono social. En definitiva, medidas todas encaminadas a reactivar la economía y el tejido productivo de la ciudad sin dejar a nadie detrás y siempre anteponiendo el interés general y el beneficio o el bienestar social de todos nuestros vecinos y vecinas. Durante las últimas semanas, Navas ha mantenido reuniones con todos los colectivos y asociaciones más representativas y de peso social del municipio, como AECOS, ACEB, ASEB, Empresarios de Playas, Restauradores o Colectivos Sociales. Todo con el objetivo de conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, para determinar con certeza y conocimiento de causa cuáles son las más vitales y prioritarias. La portavoz de Izquierda Unida en la Mesa, Elena Galán, ha puesto en valor que se haya decidido que la participación de asociaciones y colectivos sociales en la mesa de trabajo se canalice a través de la Delegación de Participación Ciudadana, que recogerá sus propuestas e inquietudes para que sean oídas y debatidas. El portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Lara, ha declarado que se alegra de haber llegado al consenso en aspectos como mantener una semana más el cierre del Parque La Paloma y los mercadillos, así como dar cabida a la participación ciudadana con una normativa que articule sus aportaciones. Por parte de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas ha destacado la aprobación de los bonos sociales y turístico como medidas positivas, así como la subvención para autónomos con comercio del sector turístico. El turismo es el principal motor económico de nuestro municipio y nuestras playas uno de sus principales atractivos, por lo que el alcalde se ha reunido con los empresarios del sector para conocer su situación y explicar las líneas de actuación. El alcalde Benalmádena, Víctor Navas y la concejala de playas Encarnación Cortés mantuvieron la semana pasada una reunión telemática con una amplia representación de los empresarios de playas del municipio, en la que también ha participado el presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga, Manuel Villafaina. Durante el encuentro, el alcalde y la concejala han informado a los empresarios sobre las líneas de actuación de la administración local relativas a las playas y a la repercusión de la crisis sanitaria en la temporada estival. El equipo de gobierno apuesta por un contacto constante con los colectivos más representativos del tejido empresarial para tomar el pulso social y conocer de primera mano las inquietudes de la ciudadanía. Durante toda la cuarentena y especialmente durante las últimas semanas, pues hemos mantenido encuentros y reuniones con todos los colectivos y agentes sociales de la ciudad, desde hosteleros, comerciantes, con AECOS, con ASED, con los agentes sociales, con las ONG del municipio y con distintos colectivos que nos han transmitido sus preocupaciones, sus reivindicaciones y sus inquietudes. Por eso digo que nadie mejor que este alcalde y este equipo de gobierno para conocer realmente cómo respira la ciudad y qué es lo que estamos padeciendo y sufriendo durante estos días en una ciudad que vive eminentemente del turismo. Desde el ayuntamiento les han asegurado que el canon de playas que les repercutirán será exactamente el que se cobra el ayuntamiento por parte de la Dirección General de Costas. Si Costas estima que no cobrará el canon esta temporada, la administración local tampoco lo hará, ha garantizado Navas, que se ha mostrado optimista ya que el propio sector se encuentra negociando este aspecto a nivel nacional directamente con el Ministerio de Transición Ecológica. Además ha confirmado a los empresarios que, si finalmente tuvieran que abonar el canon esta temporada, no se abonaría el recargo que les corresponde como ayuntamiento. El alcalde también ha garantizado que el empresario de playas que este año decida no montar su negocio no va a perder ninguno de sus derechos con respecto a la parcela. Por ello en estos días atrás nos reunimos con los empresarios de playas y pudimos conocer de primera mano cuáles son sus principales preocupaciones e inquietudes de cara al verano. Pudimos conversar en un ambiente distendido, pudimos transmitirle calma y optimismo de cara a que el verano, al igual que no sabemos qué va a pasar ni para bien ni para mal, puede ser un verano que nos permita salir de esta situación con cierta potencialidad respecto a otros destinos turísticos y quedamos y nos comprometimos con ello en que no solo vamos a eximirles del canon de playa durante el tiempo que no han trabajado. También, si finalmente Costas estima que no cobrará el canon esta temporada desde la Administración local, tampoco lo vamos a hacer. Y también vamos a mantener los derechos sobre superficie y sobre concesiones para aquellos amaqueros que finalmente no decidan o decidan no abrir antes de este verano. Como podéis ver, son todas medidas que están relacionadas con el sector y estamos implicados con ello y deseando que se despejen todas las dudas respecto a la temporada. Así que poco más podemos decir de la reunión, simplemente que se le trasladó a ello la intención del Ayuntamiento de Benalmádena de abrir las playas a partir del 10 de junio y no del 25 de mayo, tal y como planificaba la Junta de Andalucía. Y vamos a intentar tener todas las medidas sanitarias de higiene y de seguridad para poder garantizar que los bañistas, que los turistas, que los visitantes disfrutan de nuestras playas casi mejor que en ningún otro lugar de la Costa del Sol. La concejala de playas Encarnación Cortés destacaba que el encuentro se convocó para informar a los empresarios del sector sobre las novedades relacionadas con la gestión de las playas esta temporada y para que ellos trasladen sus inquietudes y cómo van a afrontar los preparativos para el inicio de temporada. Por el momento apenas se exponen de un borrador con las recomendaciones realizadas por la Junta de Andalucía. Aún no hay fecha de apertura clara, aunque se espera que sea en junio, ni el aforo definitivo que permitirán, ni las medidas en firme que ayuden a afrontar el plan de contingencia de playas en el que se está trabajando. La EDIL ha mostrado su preocupación por el impacto de la crisis sanitaria sobre un sector que tiene hasta un 80% de su público en el mercado internacional. En el encuentro también se abordaron algunas de las recomendaciones realizadas por la Junta, como la prohibición del uso de colchonetas porque podrían ser vehículos de transmisión del virus. Ante esta situación, por parte de los empresarios se ha planteado alternativas como el uso de fundas desechables que sirvieran de elementos protectores ante el riesgo de contagio. También han incidido en la importancia de las distancias de seguridad. Y es que las recomendaciones de la Junta indican una distancia de 5 metros entre sombrilla y sombrilla. La concejal ha anunciado una nueva reunión cuando se conozcan las novedades y medidas en firmes planteadas por la Junta para así poder afrontar juntos los preparativos para la temporada. Hoy se celebra el Día Mundial de los Museos y por ese motivo el Museo Precolombino ha abierto sus puertas a través de las plataformas digitales para mostrarnos las ricas colecciones que allí se exponen. Hoy, lunes 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos y este año bajo el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Este año, debido a la crisis producida por la pandemia de la COVID-19, el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando no ha realizado sus ya habituales actividades en estas fechas. Este mayo de 2020, además, es la fecha en la que celebra su 50 aniversario, por lo que su propuesta ha consistido en acercar el museo a todo el público posible a través de un breve recorrido por sus salas para conocer su extraordinaria colección. El Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando abrió sus puertas el 5 de mayo de 1970 con una colección de piezas precolombinas en su mayoría procedente de la colección privada de Felipe Orlando García Murciano, importante pintor de origen mexicano-cubano, que donó su colección al pueblo de Benalmádena para que se construyera este museo, del que fue director hasta su fallecimiento en el año 2001. Victoria Sabino nos ha abierto las puertas del museo para darnos a conocer las maravillas que allí se encuentran. El museo, el 5 de mayo de 1970, abrió gracias a la donación de Felipe Orlando García Murciano. En este caso, este es un museo de colecciones. Comenzó con la colección de Felipe Orlando y a él le debemos prácticamente toda la sala, todo el área de Mesoamérica, que es lo que podemos ver aquí. Del área de Mesoamérica, una parte muy importante es la colección de mujeres bonitas. Las mujeres bonitas son pequeñas figuras, son los votos de la fertilidad, son figuras femeninas que van desnudas o semidesnudas, todas son diferentes entre ellas y tienen el vientre amultado. Son mujeres embarazadas y en estas primeras sociedades agrícolas era muy importante como exvotos o amuletos para que el campo fuera más fértil. Aquí tenemos una de las piezas más conocidas del museo y también más queridas por los niños. Es el perro de Chichi o Chorociinte. Es un objeto en el que podemos ver un perro que por su forma pues se ve que está bastante gordo. En estas sociedades de la América precolombina había muy pocas proteínas animales, así que este tipo de perros los cebaban y los usaban para comida, puesto que estos perros no tenían pelo, no podían ladrar y entonces pues su uso era complicado. También tiene una parte más misteriosa, más mágica. Estos perros veían muy bien la oscuridad y por eso pensaban que eran capaces de guiar el alma de los muertos al Mictlán, al mundo de los muertos. Y por eso enterraban estas figuras o los propios perros se encuentran en muchos de los enterramientos. No fue hasta el 26 de abril del 2005 cuando el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando abrió de nuevo sus puertas. En él nos podemos encontrar una importante colección de arte precolombino con piezas correspondientes a las áreas del Antiguo México, Perú y de una zona intermedia que corresponde a los actuales Colombia y Ecuador. Otra parte de nuestra colección es la que pertenece a la zona de los Andes Centrales o el Antiguo Perú. Esta colección casi en su totalidad es un préstamo de largo recorrido de la familia Connie. Entonces en ellos lo más curioso es sobre todo la cantidad de orgánicos que nos podemos encontrar, numerosos textiles como los que podemos ver por aquí que están dedicados. Están dedicados tanto para el vestido como también para otros elementos como pueden ser armas, máscaras funerarias y también otro tipo de elementos de adorno y de representación. Este museo cuenta también con una sala de arqueología local en la que se explica la historia de Benalmádena, desde sus primeros pobladores en el Paleolítico, pasando por los importantes yacimientos de la época romana y donde nos encontramos también los restos del Pecio Isabela, barco que se hundió en las costas de Benalmádena en el siglo XIX. La peculiaridad es que además de tener la colección de arte precolombino, también tenemos una colección de arqueología local donde podemos conocer la historia de nuestro municipio. Desde hace 18.000 años que encontramos restos en la Cueda del Toro a través de esa pintura rupestre y también en el Neolítico, en las Cuedas del Calamorro, hemos encontrado material, tanto cerámico como líquico y también algunos elementos de adorno como unas pulseras de piedra de gran belleza. Es en época romana cuando el municipio de Benalmádena tiene unos yacimientos más amplios, extensos y sobre todo se encuentran en la zona de la costa, con los yacimientos de los Bolinillos, Benalmádena y la zona de Torrejolla. Los restos que guardamos aquí del barco Isabela. Es un pecio que se hundió en las costas de Benalmádena el 4 de marzo de 1855 y en él se han encontrado numerosas esculturas hechas a la manera de la época romana y también se han encontrado los osos de marzo, y otros utensilios para decorar una villa en el campo. Finalmente se ha dedicado una de las salas a la pintura de Felipe Orlando para poder conocer mejor a este pintor de gran fama, sobre todo en Latinoamérica. También tenemos la suerte de contar con una sala dedicada a la pintura de Felipe Orlando. Este caso es un préstamo temporal de su viuda Marina Lara, pero de alguna manera no refleja su obra durante los años 90, sobre todo en el tiempo que estuvo recibiendo aquí en Benalmádena. Este es un artista muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Felipe Orlando formó parte tanto de la cultura local de Benalmádena, como también de otros círculos culturales muy importantes en Latinoamérica. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha solicitado al Gobierno Central que Málaga pueda pasar a la fase 2 de la desescalada la próxima semana y no tenga que cumplir dos semanas en la actual, como está estipulado. Desde hoy, Málaga ha comenzado la fase 1 de la desescalada, junto con Granada, provincias que no pudieron acceder a esta fase la pasada semana, lo que supone que a partir de hoy la comunidad andaluza está al completo en este momento de la desescalada. Comenzamos una nueva etapa en la que las relaciones sociales empiezan a admitirse, en la que podemos visitar a nuestros familiares, siempre cumpliendo con las normas establecidas, de no exceder en 10 las personas reunidas, tanto en domicilios particulares como en establecimientos públicos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado que todas las provincias andaluzas se encuentren en la primera fase de desconfinamiento y ha pedido al presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, que dichas provincias puedan aspirar a entrar en la fase 2 la próxima semana si cumplen con los requisitos que se exigen. Esa decisión se deberá adoptar esta semana, por lo que he solicitado al presidente del Gobierno que cuanto antes se den a conocer qué criterios servirán para autorizar el cambio de fase en Andalucía y en el conjunto de España. Necesitamos saber cuanto antes si se abordarán desconfinamientos por provincia, si se harán por distrito sanitario, se harán por comarca, por municipio o incluso por comunidades autónomas. Es necesario saber cuanto antes qué tasas de contagio se van a exigir para poder entrar el día 25 de mayo en la fase 2. Y necesitamos saber también qué requisito de dotación sanitaria se va a reclamar a las distintas comunidades autónomas. Cogobernar solo es posible si la información fluye con normalidad y con antelación suficiente, porque solo así se pueden tomar decisiones de manera segura y asumiendo la corresponsabilidad que debería conllevar esta situación. Asimismo, he solicitado al presidente del Gobierno que las provincias de Málaga y Granada puedan aspirar a entrar en la fase 2 de desconfinamiento y que lo hagan si cumplen con los requisitos que se les exigen. Si hay coordinación, si hay transparencia, asumiremos y respetaremos con lealtad las decisiones que se adopten. Moreno, además, ha considerado positivo que se conozca cuanto antes las partidas económicas que el Gobierno de España va a repartir realmente entre las comunidades autónomas. En esta línea, ha lamentado que después de una nueva reunión de presidentes de forma telemática aún se desconozca cómo se van a distribuir los 16.000 millones anunciados por la Administración central. Como presidente de Andalucía, defiendo que se repartan los 16.000 millones de euros que se anunciaron y defiendo que se nos trate de una manera justa, como la tierra más poblada de España. Debe haber un debate profundo sobre la financiación de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es un asunto que requiere del máximo nivel de consenso y del máximo nivel de acuerdos. Pero, sobre todo, cuando hablamos de los recursos que son de todo, lo que queremos es que haya claridad, transparencia. Asimismo, ha insistido en que, aunque la salud sigue siendo una prioridad para el Gobierno andaluz, también debe serlo evitar todo lo posible las consecuencias económicas que trae consigo esta crisis. Al hilo de esto, ha anunciado que para esa reactivación del empleo, Andalucía va a seguir anticipándose. Por eso, el Consejo de Gobierno dará luz verde a un plan de choque para impulsar el sector cultural andaluz, dotado con 23 millones de euros. Por eso, aprobamos una iniciativa que cuenta con más de 23 millones de euros para apoyar a la cultura como una importante también fuente de creación de empleo, que atrae inversión, que favorece a nuestro turismo. Muchos turistas vienen también por ese rico patrimonio histórico y cultural que tenemos. Y es un instrumento de cohesión social y de crecimiento personal para los andaluces. No se entendería Andalucía sin asociarla a la cultura y a su inmenso patrimonio artístico, cultural e histórico. Moreno, igualmente, ha informado del inicio de los trámites para el anteproyecto de la nueva Ley Andaluza del Suelo, que pretende clarificar y simplificar la actividad urbanística en la comunidad y que, sobre todo, supondrá una enorme oportunidad para la atracción de inversión y la reactivación de la economía andaluza, y con ello, de la creación de empleo. Y en esa misma línea de generar nuevas oportunidades económicas en Andalucía, ha subrayado que hoy se aprobará un decreto ley con medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, que permitirán el desarrollo de futuros proyectos turísticos que, a su vez, generarán más empleo y riqueza. Además, ha pedido al presidente del Gobierno que se replantee la idea de someter a los viajeros que visiten España a un aislamiento de 14 días. He pedido al presidente del Gobierno que replantee su idea de someter a los viajeros internacionales a un aislamiento de 14 días. Creemos que haya un control, evidentemente, en la llegada de personas, pero que reconsidere con ese mismo objetivo otras alternativas posibles a una medida que ha generado mucha controversia. Por último, ha recalcado la importancia de que la ciudadanía no se relaje en la precaución y en la prudencia y ha informado de que dentro de la tendencia favorable en la evolución del coronavirus COVID-19 en Andalucía se han registrado 169 nuevos casos en las últimas 24 horas y tres fallecidos. Ante la vuelta a la actividad de los restaurantes y bares, los hosteleros ofrecen máximo compromiso para aplicar las medidas reguladoras que se contemplan en la fase 1 del estado de alarma. La Asociación de Hosteleros de Málaga, MAOS, ha expresado el máximo compromiso de todo el sector con las medidas de seguridad higiénico-sanitarias y de distancia social que impone el pase a la fase 1 de la desescalada. Establecidas desde hoy lunes 18 de mayo, y ha considerado que este avance no será suficiente, por lo que ha instado a que para la recuperación de una actividad económica clave se hacen necesarias nuevas medidas de apoyo fiscales y tributarias que permitan la supervivencia de miles de empresas en el conjunto de la provincia. Los dirigentes de MAOS han recordado en un comunicado hecho público que la fase 1 permite abrir terrazas de restaurantes y bares con las restricciones conocidas del 50% del aforo. Además, han significado que tras más de dos meses cerrados, con pérdidas superiores a 500 millones de euros y una afectación prácticamente general de los más de 80.000 empleados que mantiene este sector, la decisión de muchos ayuntamientos de la provincia de permitir la ampliación de terrazas aliviará en parte la vuelta al trabajo. Sin embargo, desde la patronal hostelera no prevén una apertura general, al menos en los primeros días, en la línea de otras provincias andaluzas que sí pasaron a fase 1 el pasado día 11, donde se han registrado porcentajes de alrededor del 20% de actividad. No obstante, de cara a la reapertura, desde MAOS han apelado a la responsabilidad de los empresarios y a la vigilancia de las reglas establecidas de separación de mesas, distancia social e higiene, de protección de los trabajadores y de vigilancia para evitar aglomeraciones. En este sentido, MAOS está convencida de que los criterios sanitarios serán respetados en el conjunto de la provincia, de manera que los empresarios del sector demostrarán una responsabilidad colectiva fuera de duda. Al respecto, han indicado que la organización empresarial no amparará comportamientos que incumplan las normas y que puedan arrojar una imagen equívoca de la actividad que más empleo genera en la provincia de Málaga, ya que defiende que la recuperación económica se logrará por el camino de la normalización sanitaria. En el comunicado en cuestión, los representantes de MAOS significan igualmente que no es necesario ponderar el peso de la industria turística en el conjunto de Andalucía, y aún menos en Málaga. Se trata de 3.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto de la provincia y en lo que respecta a la hostelería, destaca la citada cifra de 80.000 empleos anuales con picos de 100.000 según las estadísticas oficiales, lo que significa que dos de cada tres puestos de trabajo que se crean en el turismo los fabrica y los mantiene en la hostelería. Ante la reapertura este lunes, la Asociación de Hosteleros de Málaga ha transmitido al conjunto del sector una serie de recomendaciones que pueden ayudar a que no existan precipitaciones a la hora de retomar el negocio. Los campos de golf de la Costa del Sol han abierto hoy sus instalaciones con motivo de entrar en vigor la fase 1 del estado de alarma por la COVID-19. La estancia en los clubs y la práctica deportiva estarán reguladas con especiales medidas de seguridad. Los clubes de la Costa del Golf abrirán a partir de esta semana el 90% de sus instalaciones con motivo de establecerse desde hoy la fase 1 del desescalamiento del hachado de alarma según ha confirmado a Turismo Costa del Sol los responsables de los más de 70 campos existentes en nuestro destino turístico. Estos responsables han venido trabajando duramente en las últimas semanas para volver a la actividad en el momento en el que la provincia entrara a la referida fase cumpliendo así las nuevas normas de seguridad puestas en vigor al efecto para que se pueda practicar este deporte en la Costa del Sol con todas las garantías. De tal manera, ha comenzado hoy 18 de mayo la reapertura de los campos de golf en nuestra provincia haciéndolo según el protocolo que cada uno de ellos ha tenido que definir en base a sus propias características y de acuerdo siempre con las limitaciones de carácter general que han dictado las autoridades sanitarias. A esta consideración hay que sumar las medidas establecidas por el protocolo de la Real Federación Española de Golf a fin de evitar contagios, habiendo que mantener más separación entre jugadores, los cuales deberán usar guantes y mascarillas, ser acompañados como máximo por una persona, por buggy, para hacer el recorrido por los hoyos o que éstos se hagan andando. Entre las nuevas medidas a cumplir destaca a su vez la obligación de llegar al campo 10 minutos antes, eliminando el previo habitual en el club entre jugadores que accederían directamente al primer hoyo. También se recomienda jugar con su propio equipo y en el caso de alquilar los palos se desinfectarán antes de volver a arrendarse, efectuándose todo el tema económico mediante prepago. Con más de 70 campos de golf, la Costa del Sol se ha consagrado en los últimos años primer destino europeo para los golfistas, siendo ya conocida como la Costa del Golf. La importancia de este segmento es clara, pues los campos aquí ubicados suponen casi el 70% de los existentes en Andalucía y su actividad genera un beneficio económico de 1.410 millones de euros anuales para el destino, tratándose además de uno de los productos que más potencialidad tienen para luchar contra la estacionalidad. Llegamos así al repaso de los titulares del día. Nuevos acuerdos para la mesa técnica. Navas y Cortés se reúnen con empresarios de playas. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. La Junta solicita que Málaga pase a fase 2. Los hosteleros preparados para la fase 1. Los campos de golf reabren sus puertas. Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso y vientos variables flojos. La temperatura máxima prevista será de 25 grados y la mínima de 16 grados. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad, visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Recuerden todos los teléfonos que tienen a su disposición desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Benalmádena. Y hoy nos despedimos desde casa en la compañía de José López. Que pasen buena noche. Hola a todos. Mi nombre es José López. Soy el director médico del Hospital Animal Blocher en Mijas Costa. Quiero aprovechar esta ocasión para mandar un mensaje de ánimo y de condolencias para las familias que han perdido algún ser querido por el coronavirus y por complicaciones que muchas veces traen consigo las enfermedades que estas personas tienen. Dar un mensaje de ánimo también para los sanitarios, que se enfrentan cada día a esta pandemia. Al igual que los veterinarios, ellos cuidan de nosotros y nosotros, de las mascotas, de las personas que, al igual que pasa con las personas, pues se ponen enfermas y hay que cuidarles. Y un mensaje de ánimo en general para todos, porque creo que lo estamos haciendo muy bien. Estamos respetando las medidas sanitarias que nos exige la situación de esta enfermedad tan terrible que nos azota y yo pienso que con un poquito de esfuerzo y confianza saldremos adelante. Un abrazo a todos.